Bueno, hablemos del plato fuerte del día, de la noche, de la semana y lo que será el año. En un poco menos de cuatro horas va a comenzar el debate presidencial. El primero de esta campaña por la Casa Blanca, que se hará con reglas especiales por primera vez en el mes de junio. 159 años es la suma de las edades de los dos candidatos, los más longevos, los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. El expresidente Donald Trump tiene actualmente 78, Joe Biden 81. Habrá dos pausas comerciales, la campaña no puede hablar con su candidato durante los recesos. Les voy a contar muchos detalles de lo que ya está listo allí en la ciudad, en Atlanta, Georgia. Tendrán dos minutos para responder cada pregunta, seguido de respuestas y derecho a réplica. Eso sí, los micrófonos de ambos estarán silenciados, cerrados, automáticamente, cuando se les acabe el tiempo y no les corresponda hablar. Vamos a analizar los pormenores previos del debate. Se encuentran con nosotros y nos van a acompañar durante toda la noche la analista demócrata, abogada, experta también en inmigración, Isadora Velásquez, y el analista republicano Esteban Hernández, que nos van a acompañar en esta cobertura que terminaremos hasta las 11 y 30 de la noche en vivo. Muchas gracias a los dos y bienvenidos. Qué placer nuevamente. Un placer compartir con ustedes. Bueno, Isadora y Esteban, ¿cómo la ven? Hay cosas interesantes, ¿no? Hubo un volado de moneda, al lado derecho de su pantalla estará el presidente Joe Biden, al lado izquierdo estará el expresidente Donald Trump. Pero Trump ganó, que tendrá lo último de decir, o sea, tendrá la última palabra del debate. Muchos decían que sí iban a estar como sentados en butacas altas como esta de televisión. No, van a estar de pie los 90 minutos. Tus primeras impresiones. Lo que me llamó la atención es que al principio las reglas estaban muy de acuerdo, estamos todos trabajando en equipo, y no fue hasta que se empezó a criticar la regla como tal vez algo que estaba muy a favor del presidente Biden, el poder apagar los micrófonos, el quitarle el público y el micrófono abierto todo el tiempo al candidato Trump, que se añadieron reglas adicionales o se propuso añadir reglas adicionales. Y me llama la atención cómo la propuesta que al final se rechazó, cómo puede influenciar hoy en lo que es el debate y el acuerdo entre ambos candidatos. Esteban, ¿cómo la ves? ¿Cómo te preparas para esta noche? ¿Cómo crees que están preparados los candidatos? Sí, lo he dicho y lo dije de hecho ayer también en esta plataforma, que aunque no lo parezca, la mayor presión en estos momentos la tiene el expresidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque de él es que realmente se está esperando que tenga cierto desempeño. Si Joe Biden logra mostrar cierta elocuencia, recordemos algo, lo que se ha cuestionado en todo este proceso ha sido precisamente la lucidez, las capacidades cognitivas del presidente Biden. Entonces, si él logra demostrar o si logra tener un desempeño moderado, regular, en donde de respuestas consentidos, que no tenga estas lagunas mentales, que le demuestran a los norteamericanos que, bueno, es un anciano, pero no alguien que tenga estas discapacidades de las cuales se le ha estado acusando. Entonces, creo que él puede mandar un mensaje de que, mira, todo lo que han dicho de mí es mentira. Por otro lado, Trump, que es lo que lo caracteriza cada vez que debate, que envuelve, que él es quien dirige el debate, no son ni siquiera los moderadores, no son los otros panelistas, no son las otras personas que están debatiendo. Es él el que lleva la conversación, es él quien interrumpe, y en esta oportunidad no va a poder hacer eso. Se va a ver muy feo con el micrófono apagado, por ejemplo. Va a estar amarrado, ¿no?, con una camisa de fuerza. Pero al mismo tiempo, si trata de hacer eso, se va a ver muy feo. Él tiene que usar este debate para traer votos independientes, y para ello tiene que mostrarse como alguien que está cuerdo, que está centrado. Entonces, es muy complicado para todo eso. Moderar el discurso, dicen muchos de los analistas políticos. Entonces, te pregunto, Isadora, tomando las palabras de Esteban, esta es la reedición del debate que hubo en 2020. Hubo 70 millones de televidentes. Pero nunca antes un candidato ha tenido tanto en su haber en contra del otro. ¿Lo podrá usar el presidente Biden, aduciendo a eso que decía Esteban, su capacidad y su lucidez mental? De que lo puede usar en su contra definitiva, en contra del candidato Trump definitivamente, y creo que es algo que el candidato lo sabe, por algo Trump lleva repitiendo varias veces que Biden es de momento un buen opositor, pasó de ser un hombre senil a alguien que puede ser bueno debatiendo. Pero si estoy de acuerdo con Esteban, de que aquí lo curioso es que si Biden muestra lo que esperamos, que es un buen candidato y puede hacer un buen debate, no cambia nada. La realidad es que vamos a ver un debate muy temprano, que el cual vamos a olvidar camino a las elecciones, si a Biden le va bien. Lo único que podría ser este debate memorable es lo que muchas personas esperan, mostrarles el lado senil, mostrar que las críticas eran correctas. Exactamente. ¿Se arriesga quién más, Esteban, crees tú? El expresidente Trump decías. Bueno, pero es que hay riesgo de ambas partes y de hecho podríamos decir, fíjate algo, y lo estabas mencionando tú al principio, que es la primera vez que se da un debate exactamente tan temprano. Yo creo que los demócratas también están previendo que si se dan esos escenarios que muchos están esperando respecto a Biden, que les dé tiempo de incluso cambiar el candidato a última hora. Recordemos que la convención todavía no ha sucedido. Entonces, si vemos un candidato que de una u otra manera muestra esa senilidad, no muestra esas capacidades mentales para estar en plenas capacidades, valga la redundancia, para ejercer la presidencia, entonces probablemente a los demócratas se les obligue a tomar decisiones, digamos, en contra del reloj. Yo creo que por eso también el debate es tan temprano. Pero si de energía se trata de lucidez, de juventud, estos dos analistas que nos estarán acompañando durante toda la tarde y el resto de la noche hasta las 11 y 30, en este que sin duda alguna será el Super Bowl de la política, y lo van a ver por supuesto aquí en Mega TV, donde se decide la política. Estaremos todo el resto de la noche con Isadora y con Esteban. Gracias. Seguimos con más.